Hola, ¿cómo vas? Ah, re bien, re bien. Excelente, reconectando ropa por ahí. Muchas. ¿No conseguiste nada para vos, Manu? Sí, sí, mirá. Esta me gusta. Ah, muy bien. Ah, esa es de tu tamaño aparte. Sí. Muy bien. Y me hace flaco. Esa sí tiene una cara de tabernícola, ¿viste? Me mira mucho por la calle. ¿Te miran? Mucho, mucho. Ve que está podreda, porque ya no tiene... ¿Cómo se dice? Le estoy sacando... ¿Cómo dice la canción? Estoy perdiendo imagen a tu lado. Mira. ¿Qué canción? ¿No te acordás? No. ¿Cuál? ¿Qué canción es esa? Una que me acabo de inventar. No, no, no. No, no, no. Ah, con razón no la conocía. No, no la acabo de inventar. Ojo. Bueno, ¿arranquemos? Arranquemos. Bueno, voy a hacer... Sí, recién está... Voy a hacer otra tabla dinámica. ¿Dónde está Enter? En este tema de porquería acá. No, no anda. Bueno, voy a seleccionar... Suponiendo que está bien clase de edad, ¿no? Está bien clase de edad. Sí, sí. Entonces, para hacer esto tenemos... Ya está bien donde dice unidad de vegetación. Sí, que está en la otra pestaña. No, eso que está ahí no está bien. ¿Y dónde está bien? ¿Dónde dice... Está bien en... No, que era lo que estaba viendo ahora. Que está bien en la pestaña que dice porcentajes. Pero no está bien acá. Que está por parcela. No, no está bien ahí. Porque ahí está pegado de alguna vez... Oh, bueno. Anda a saber cuándo. Previo a todo lo que nosotros hicimos. Me está pidiendo mucho. Bueno. Entonces, primaria, secundaria, puro grado. ¿Es esto el grado? Claro. ¿Qué quiero? Sí. Claro, y eso está... Esa tabla está por parcela y la otra está en todas las especies. O sea... Control-V. No. Pegar. Vale. Esto es en comunidad... ¿Dónde está la parcela acá? ¿El fondo? Claro, al principio. ¿Y cómo está definida la parcela? ¿Con este quilombo? Claro, está por transecta y por número. Sí. Bueno. Yolanda, versículo. Qué buena parcela. Esa es la última, ¿no? Sí, Yolanda, versículo es la última. DIP cero. Bueno. Lo que hay que hacer... Sí, hay algunas que son muy... Muy terribles. Pero bueno, todo va a estar en la tesis. Entonces, lo que hay que hacer es meterle acá una concatenación, pero hay que pintar... ¿Esto está bien o se pasa? Bien. Va a estar. ¿Este nombre de parcela? ¿Ves? Sí. Quiere coincidir con los nombres de parcela de la original. Así que esperemos que esté bien. Sí, de la de total. Sí. Sí. Así que queremos. Sí, sí. Esto creo que está bien. Creo que lo habíamos chequeado. Sí, pero... Ya lo de que las parcelas estén todas y así eso. El problema es que hay que hacerlo así. ¿Entendés lo que voy haciendo? Sí. Sí. Si hago... Acá está todo, ¿no? Total. Entonces, en total tengo que poner insertar. Voy a poner un número único para las parcelas. Este número único es más... Más... Puse más. Más... Sí. Con... Cá... Sí. Tenate... Este... Coma... Este... Coma... Este... Cierro paréntesis. Entra. Ese es el número único de parcela. Ahí digo. ¿Sí? Entonces, el número único de parcela es para que no se mezclen los datos con lo que tenemos allá y con lo que está acá. Trá. ¿Sí? Entonces, para poder relacionar esto con esto... ¿Dónde está? ¿Porcentaje? Al final... Hay porcentaje ok y porcentaje. Yo agarré porcentaje. ¿Está bien? Sí, sí, es porcentaje. Porcentaje ok. Creo que tiene una tabla dinámica. No sé. Ignora. Bueno. Vamos que son pocos. Cero. 1,5. Queremos que haya porcentaje 1,5. Hoy me fui a una... A otra ciudad. Entré. Aliena. ¿Ustedes dónde están ahora? En Jale. ¿Qué? ¿Qué? Jale es una ciudadcita re linda. La verdad que es la ciudad más grande alemana que no la bombardearon. Ah, mirá. O sea que tiene edificios... Tiene edificios de hace mucho tiempo. Antiguos, asumo. Sí, no bombardearon en el Jardín Botánico ni las muestras de radio como hicieron en otros lugares. Mirá. Sí, buena gente de todo. Qué lindo. Qué voy a hacer una cosa por las dudas. Este, ¿qué te iba a decir? Che, y con el tema de circular por la calle y todo eso que me decías ayer del barbijo, ya en la calle la gente ni usa el barbijo. No, en la calle no. ¿Solamente para entrar a los lugares? No, porque acá están en COVID 2.0, ¿eh? Claro. Se vacunó todo el mundo. Allá que no están. Todo en la calle, todos tienen barbijo, ya. Acá, sí, yo te digo que acá en la calle ya ni lo uso. Me da paja, aparte yo ya me vacuné. ¿Las dos? El otro día me vacuné la segunda dosis y estuve tirada, sí. Sí, la primera dosis me vacuné, joya. Sí. Como si nada sucediera y el otro día que me vacuné el jueves, que me vacuné con la segunda, el mismo jueves me tiró, o sea, jueves y viernes estuve de zombie. Muerte. Como, no sé, como si estuviese dopada, ¿viste? Es muy loco. Dolor de cabeza, sí, sí. Y se me hizo un moretoncillo mínimo donde me pusieron la vacuna, sí, sí. Re loco. Sí, es muy loco. Pero bueno, por lo menos ya está. Bueno, ahora vas a poder ir a la faceta. Y ahora le estaba tocando la... ¿Viste que solamente puede entrar vacunados? Claro. ¿Y eso es por qué? ¿Ah, sí? Sí. El nuevo protocolo dice que la universidad va a ser un... Oh, y este blanco, ¿qué hago? Acá no hay. Vamos a ver si esto está bien. Si esto está bien. La universidad va... Eso está igual en todo, ¿eh? Es en el... Fortabal. Sí. Entonces, ¿está bien que diga blanca ahí? Dice blanca en todo. En todas las... Pero dice... Está en 2017 y arranca con... Dice blanca. Dice... En todas las 2017. Dice blanca. No. Sí, a ver. No dice nada. No, no dice nada, pero el primero dice... Dice blanca. A ver. Ahí lo borré. Fortabal decía blanca y ahora no dice nada acá. Y el resto no dice nada. Estamos de acuerdo. Ah, pero acá dice transecta. A 12. En la 2018 dice las transectas. ¿Ves? A ver, para, para. Acá. 2018, transecta. Vamos a ver. La 2018, la 2017 no las tiene. No, pero la 2018 sí, acá. Claro. Listo. Entonces, acá le mando concatenar. Control, copy. Yo lanzo el versículo. Para arriba. ID. ID. Bueno. Bravo. Bueno. Ahora hay que hacer un quilombo. No te imaginas lo que es. Un quilombo, ¿qué hay que hacer? Bueno, voy a buscar un archivo. Van Camp. Porque no sé cómo se hace. Bueno. Ojalá lo tenga. Creo que se llamaba objetivo. A ver. Buscar objetivo. Y bueno. Sí. Buscar objetivo de valor. 2017. Muy viejo. Bueno. Me abrí el envío. Bueno. Esto es Control F6. No. Voy a poner vivo. Bueno. Esto es. Decirle al Excel cómo. Acá está. Buscar objetivo. Buscar objetivo. Era este. Se look up. Esto. Look up. Up 3. Up 3. Ah, sí. Esto tiene que coincidir. Con esto. Dos. ¿Qué es 2? Ah, ¿en qué rodal está el 2? Y si no es falso. Bueno. Voy a ver si lo logro. ¿Qué kilómetro? Sí. Sí. Ya sé cómo se hace. Vivo. ¿Y con una función sí? ¿No se puede hacer? No. No. Porque. Son muchas. Es un. Son mil parcelas. Qué sé yo cuántas son. Es un montón. Mirá. Esto sí es así. Copio esto. Voy a copiar esto. No. 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 Bien. 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 Total. V. V. pegar, bien perfecto, ahora tengo que pegar el quilombo a la derecha porcentajes esto esto está bien ojalá control, copy, vamos acá, total y esto lo tengo que pegar acá control b, listo ahora vamos acá unidad a ver esto es esto el id, entonces lo que dice acá es beilucat, que es la función que no sé qué significa d2 es lo que tiene que leer y esto es lo que tiene que coincidir este rectángulo es este rectángulo que lo tengo que mandar acá acá sí, acá y este rectángulo tiene que ser tan grande como todo el quilombo hasta acá hasta acá ahí bien entonces entonces la función dice beilucat d2 en el quilombo y fíjate la columna número ah, y dice grado cero y la puta está mal me confundí porcentaje esto es copy y esto es pegar valor ahora sí ay no está mal ahora sí y el último está mal hay dip cero acá esto que da dip cero no nos importa no creo que no Yolanda versículo bueno vamos de vuelta unidad de vegetación entonces esto el quilombo creo que es la columna 1 la unidad de vegetación sí unidad de vegetación ampliada es la 1 a ver qué pasa no algo hay una más 20 14 11 sí los que dan dip cero es porque las parcelas no tenían no tenían datos ah está bien debe ser que eran parcelas que caían o en el río o en la parte urbana o algo de eso bien 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 voy a ver si lo puedo espera 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 es la a el quilombo 2 2 y la primera columna tiene que ser el coso me parece que es así vamos de vuelta 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 a ver entonces creo que tengo que poner esto acá el aire lo toquemos acá a ver una hay Me puso la parcela, yo no quiero la parcela, porque me puso el número 1. Así que le voy a pedir el 2. Funciona de a poquito. ¿Ves? Me puso SM. SM lo tomó de allá porque coincidió este número con el de allá. Ahí va, bien. A ver si está bien. Qué mierda, todo es bien, mirá. SM. Sí, sí, está bien. Y ahora voy a poner una nueva acá. Este es V y esta es pura. ¿Ok? Ajá. O sea, grado. Sí. Sería. Ahí. Y esta sería la 3, creo. A ver si funcionó. Entonces, la que acá dice. Bien, mirá. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Entonces, acá está la mixta y acá está la pura. ¿Para qué queremos la pura ahí? Porque si vamos a hacer el intervalo, el histograma, ¿qué podemos hacer? ¿Hacemos un monstruo o hacemos algo más chico? Si hacemos un monstruo, tenemos que hacer de todas las mixtas y las puras. Ajá. ¿Sí? Sí. Si hacemos algo más sencillo, hacemos las puras, empurecimos lo mixto sería. Claro. Y listo. Entonces, tenemos solamente las nueve histogramas que vamos a hacer. ¿Se capta? Sí. Ay, qué bueno. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Pensé que lo voy a convertir a valor todo esto. No sé qué decir. ¿Lo querés tener de recuerdo para saber cómo se hace este quilombo o lo mato? No, no. Convertirlo a valor por las dudas. Por las dudas de... Yo recién la hubié. No, por las dudas de mover algo y que sea un quilombo. No creo que haya quilombo. Que ya quede. Pero bueno, lo que hay que hacer es no borrar la columna que está a la derecha. ¿Esto está bien? ¿Está bien? Mircea, no te viren si nos quedamos con Mayla. ¿Está bien? Digo, porque después va a ser un quilombo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a empezar a hacer el quilombo en serio. ¿Sí? Tengo que seleccionar... Clase de edad. Clase de edad. Porque esto es frecuencia. ¿Azaro tiene frecuencia en porcentaje o en número de árboles por hectárea? ¿Cómo? La frecuencia de Juanma estaba por porcentaje o en número de árboles por hectárea. Creo que número... No, está por... A ver, no, me parece que era porcentaje. Fíjate. Yendo. Fíjate. M Chile. No, está porcárea. Yendo. Yendo. Bueno, me anda medio lento la computadora Bueno, me anda medio lento No, el histograma este está en porcentaje ¿Sí? Perfecto Entonces es mucho más fácil Creo Entonces, vamos a hacerlo Este flor de quirombo Mirá A ver, shift No Shift En trabajo Bien, llegamos hasta Yolanda al versículo me parece ¿No? Sí, debería porque es la última Ahí está, Yolanda al versículo Ahora Quiero ver si está todo bien Estoy pensando A ver Insert Pivotable Hoja nueva Y crece Y crece Bueno Esto es primero Unidad pura ¿Ok? La unidad pura Creo que la voy a meter acá Front Estas son las unidades puras Hago un zoom más grande Porque así no te volvés ciega ¿Sí? Bueno ¿Qué es ese cero ahí? No sé ¿Qué pasó? Hay un cero Sí Bueno, voy a ver en dónde está ese cero Le pongo parcela Dice Dice Cuatro Uno Dos ¿Qué pasó acá? No era parcela Qué hijo de Era ID Ahora sí Está al revés Ahí está Bueno Así es la Veinte Quince Uno Punto Cincuenta y cuatro Vamos allá Porcentaje Veinte Quince ¿Qué más? Veinte Quince No, no es cincuenta Veinte Quince Cincuenta y cuatro Veinte Quince A ver Sí Veinte Quince Uno Punto Cincuenta y cuatro Veinte Punto Cincuenta y cuatro Veinte Quince Uno Punto Cincu Cuatro Acá Sin ¿Qué significa? Sin Sin nada Ajá ¿Qué significa? Ey, ¿qué es esta red? No Me dijiste Que estaba todo bien La puta madre Me cago en Excel ¿Qué es esta red? ¿Qué es que? Eso Las que están venceras son las que están venceras Agua así No, no, pará ¿Qué esto? La puta madre Agua así Listo Sí Bueno, igual creo que nos toma datos de acá ¿Por qué está? Se está mirando A ver Y no Esto es para el ranking Sí Claro Es porque cuando yo cambié el área basal Que le cambié la Como acá está en blanco Cuando lo tiré para abajo Y no Es lo mismo Es lo mismo que la de la derecha Sí 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 A ver No, no, no Sí, sí Sí, sí ¿Y por qué esto está dos veces? ¿Qué soy yo? No sé quién lo hizo esto Estamos seguros que no Van acá, van acá Quiero ver la cosa No No, no Sí No, no Igual después no influye, no Está bien Y esto lo toma de Está bien Está bien Lo toma de segundo No del primero ¿Sí? Está bien Entonces Ese cero le ponemos Está cero ¿Estamos bien? Ese cero no tiene datos No tiene No tiene nada Sí, sí No tiene vida ¿Está bien? Bien 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 Acá están todas las parcelas Bueno Entonces Con estas parcelas Creo que hago una boludez Esto se llama Así Pociona de la dinámica Display Ok Bien A ver Entonces Lo que tenemos que poner Nosotros es ¿Cuánto hay de cada especie? ¿Cuánto hay de cada especie? Sí Por clase diamétrica Va a ser un kilómetro No, sin parcelas Sin parcelas Vamos a hacer Sin ID Chau Entonces Ahora le pongo Clase Clase DAP Lo pongo arriba DAP ¿Sí? Bien Entonces acá lo que ves es Clase DAP Mal ordenado Después lo haces bien Sí, sí Y el gran total ¿Sí? Ahora Vas a ver DAP ¿Dónde mierda Está el DAP? Acá Acá Contar No No sabés Va a costar hacer esto Estos son Mirá Sí, no Ya lo sé Estuve toda la mañana Pensando cómo carajo Se podía hacer esto Y claramente Bueno Ahora te vas Ahora te vas a iluminar A como la iglesia ¿Conocés el dicho? Que vos Esa es la iglesia Que iluminas la quearon Exactamente Así te va a ir Bueno Ahora el nombre corto ¿Cuál era? Especie o nombre El nombre corto Ya te digo A ver Nombre corto Es nombre Nombre Bueno Sí Vaca Ah, el nombre Qué hijo de mil Se cortó Ah, está grabando Bueno Cuando yo ponga El nombre acá Acá Perdón No ves Acá El nombre va a estar En arenal Sí En B Entonces Abajo de A Van estar Todas las especies Que corresponden En arenal Y acá Va a aparecer Todas las veces Que aparecieron ¿Sí? Entonces Para sacar El porcentaje Vos tenés El total Grande total ¿Lo ves donde dice Grande total? Sí Esto En relación a esto Es el El porciento ¿No? Este es ahí Fíjate en South Sal ¿Sí? Acá se ve muy bien El South Sal Terrible que es El South Sal Tenés Dos De quince a veinte Entonces Dos de seis ¿Qué porcentaje es? Treinta y tres por ciento ¿Sí? Y seguramente Es puro South Ahora vamos a ver Si es verdad Lo de South Sal Ahí va Pongo nombre Y se pudre la momia Bueno Ahí está Bueno Bueno Ahora Ahora Voy a hacer Un ejemplo Para el primero Esto está grabándose Te digo Sí, sí Bien Así que voy a hacer El ejemplo Para esto ¿Sí? No me cortes No te corto Paz de value Hay un ruido A termo abierto Termo cerrado Que hace Yo tengo el termo Acá al lado De la combo Pero no está Haciendo ruido Ah, es de afuera Está bien Ah Bueno ¿Pero a qué pongo Más grande? Bueno A ver Pensemos Primero Insertar acá Segundo Mayor de diez Acá ¿Está bien? Ahora Ajá Meli Accedaracha Chao Por eso estaba el cero Porque había Meli Accedaracha Ahí me di cuenta Sí Delete Entonces acá están Las especies ¿Sí? Ahora bien ¿Qué especie Representa Un x por ciento del total? Esta cuenta se hace así Más Catorce Dividido Ciento ochenta y uno Que es el total ¿Sí? ¿Sí? Ah F4 Sí, sí Anclo El número Ciento ochenta y uno ¿Ustedes sabés lo que es anclar? Bien Sí, sí Y esto lo porcentajeo ¿Ok? Bien Bien ¿Con qué número nos quedamos? Arriba del 5 ¿Te gusta? Para que no te escuché ¿Qué cosa con el 5? Y nosotros vamos a graficar Las especies Del Arenal ¿Sí? Sí Entonces Vamos a poner Por arriba del 10% ¿Sí? Las especies Que son Del En el gráfico este De En el gráfico De En el histograma Vamos a poner Qué especies Corresponden a El El arenal Y su Porcentaje Pero tenemos que Definir Cuáles vamos a meter Porque nosotros vamos a poner Un Ítem Que diga Otras especies En las otras especies Va a ser la suma De las que tienen Poco porcentaje Vamos a poner todas Porque es un quilombo Bien ¿Sí? Sí, sí Entonces Bien Acá me parece Que si ponemos Las que son por arriba del 5% Está bien Son estas Y el resto Y el resto Las ponemos Como otras Ahora bien Yo te digo Cuáles son Acá te atraen ¿Sí? Sereus ¿Sí? Ajá Escucha Bien Y por último Zafa Santosilun Fagar ¿Sí? ¿Te gusta a vos? Ajá La que le sigue Es Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tiene sentido Zclo Chinus Loctifolio La mandamos en otra Y a la Damia ¿Te gustó? Bueno Seguimos Ahora lo que hay que hacer es Mandarle el porcentaje Esto lo tengo que pasar a porcentaje Para hacer el gráfico ¿Sí? Entonces Lo que hacemos es lo siguiente Dale Copio Pego ¿Sí? Lo que voy a hacer es Mandar Acá Las especies en orden Poder ser Si conviene Que tener en orden Ok Ok Otras ¿Sí? Y acá total El total es este valor Espero que estén haciendo bien Es En este sentido Lo que voy a hacer Sí Pero Espero que esté bien Acá están las otras No Este es el total Ese es el total de todo Entonces Vamos a hacer así Ojalá que esté bien Así te lo digo El TACCAD ¿Sí? Este 5 Es la siguiente Que cuenta Más 5 Dividido Total Un Esto Es El Porcentaje A ver Lo estaré haciendo bien No Es del total 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 Lo que tengo que hacer acá Sí Es de 181 Sí Es de 181 Es decir Mi Mi frecuencia Es con respecto Al total de especies ¿Qué porcentaje Es Este 5 En relación A este 181 Entonces Vamos de vuelta Ojalá esté bien Así te lo digo Este 181 Anclado 3% Y ahora Así Truco Espero que todo sume bien Cerebus Voy a hacer así Y veo El Cerebus Está Acá En la escuta Unifolia Está Acá Oh En la escuta Unifolia Está acá Y la Zapa Está acá Sí Y las otras Y las otras Las otras Lamentablemente Va a ser igual a Paréntesis Este La suma Menos La suma Claro Este Menos Este Menos Este Menos Este Espero que esté bien Dividido Total Anclado Anclado Y porcentaje Vamos a ver Si está bien Los cuatro Quienes Desde la Apocalipsis Acá ¿Cuánto tiene que dar La suma? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que dar ¿Qué cosa? ¿La suma? ¿De todo eso? Porciento Bien ¿Qué tiene que dar Cien por ciento? Acá chiquitito Dice Zoom Cien por ciento No sé si llegas a ver Ahí No No lo veo Pero te creo Ya está Te creo Te creo Esto es lo que hay que graficar ¿Es difícil? Sí ¿Es imposible? No Sí No Entonces vamos Vamos con el grafic Vamos con el grafic Esto Nunca sale bien Vamos Nunca sale bien Salió bien Increíble Dale Movede Carajo Ahora Vamos a tratar De hacer Un solo gráfico Esto ¿Cómo lo hacemos? ¿Así? ¿Así? Me parece que es Chotto Así Sí Es chotto Con columna Con columna Change your time Con columna Con columna Con columna Con columna Bueno Bueno Me salió al revés ¿Lo entendés? ¿Estás contenta? Sí 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 Ahí que Este quedó Igual Al que tiene Este pibe En la tesis O sea Es exactamente Bien Ahora Vamos a darle El mismo formato Vamos a darle Un tuneo final Otra No me gusta Que esté al principio No sé por qué Corno Este hijo de mil Lo hizo así Pero bueno Oh Basta De moverte Anda todo lento Evidentemente Por una cuestión De Su seguro Servidor Vamos Ahí está Bien Esta escoria Acá En el ángulo superior Acá ¿Sí? Ponele que está bien ahí ¿Sí? Sí Acá hay demasiado Numerito Format Format Axis Ahora esperemos Un rato A que aparezca El formato Ah sí Va Vos seguramente No lo ves Porque es medio Jodido No Pero ¿De qué decís Que hay muchos números? Acá Viste que dice 0, 5, 10 15, 20 Quiero que diga 0, 10 No tanto Quilombo Ah Ahí va ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer A ver Capaz que esto Es lo que necesito Vamos Perón ¿Sí? Bueno ¿Qué te paro De Lorenzo? Excelente Bueno Ahora tengo que hacer lo mismo Con todas las unidades Que estás en el Arenal Esta porquería Es muy angosta La columna Encima Loco Seleccioname Todas las columnas Voy a ver Si es Format Plot Aria ¿Vos sabés Hacer esto? ¿Vos querés Que queden Más anchas? Porque es mucho aire Bueno Pero eso es una cuestión De formato del cuadro Manu Eso después Absolutamente Todas iguales Porque después Soy un Corrector Muy hinchabón Porque no te pueden Hacer que Algunas Esto después Yo te hago este Y vos copias El gráfico este Y lo pegás En la otra Hoja ¿Sí? Entonces Lo que vas a hacer Es usar el mismo Gráfico Que ya Tenemos el visto Bueno El problema Es ¿Cómo que voy a usar El mismo gráfico? No entiendo ¿Qué? ¿Le cambio los datos? Claro ¿Voy a cambiar los datos Al gráfico? O sea ¿Cómo se hace? ¿Le cambias el A ver No Bueno ¿Qué mierda Pasa acá? Esperá Esperá Un segundito Tiene que haber Una forma Para encrandar Estas porquerías Sí, sí Hay una parte Que es de formato De De los cuadros Bord de color Ahora Acá No Esto es cualquier cosa Bueno No es el borde Esto es de adentro Lo que quiero cambiar Series Separado Overlap A ver Qué hijo De mí Mirá lo que está Haciendo Gap With No gap Vamos Esto es lo que quería Se puede Se puede ¿Ves? ¿Ves que se entiende Mejor? Se entendía Eso fue Vamos a hacer Mañáticos Pero sí, sí Está bien Ah El muy hijo De mí Lo hizo acá En este Solo Bueno Listo ¿Verdad que sacó El borde De porquería Que hice al principio Que no me gustó Y listo Terminamos acá Bueno No te asustes Pará Escuchame Está bien No, no, no Está bien Pero Ya iba con todo Lo que pasó En el medio Ya está Yo me guardo Ese cuadro Para usarlo De Por el formato Y aparte Porque este ya Es del Arenal O sea Claro Que está todavía El cuadradito Ese ¿No? Sí Este cuadradito Tiene un bordecito Bueno Dale 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 Se supone que yo Lo maté Bueno Voy a grabar Se va a colgar todo Bueno Esto ¿Cómo está? Ahora Sí Bueno Fíjate que acá Lo que vas a decir Es que Los diámetros son Chicos Porque lo vas a comparar Con el otro ¿Sí? Esto es Arenal ¿Con cuál lo voy a comparar? Lo vas a comparar Con las Unidades Con la selva Con etcétera Bien Acá abajo Vas a decir ¿Qué significa Cada cosa? Acá capaz que Tenés que mandarle Abajo Una Clases diamétricas Acá Porcentaje De frecuencia ¿Sí? Eso lo puedo Hacer ahora Porque es horrible ¿Ves? Está acá No sé si lo ves Sí ¿Se ve? Sí, sí Entonces acá Le ponemos Bueno Me deja Dale Vivir Clases diamétricas Dice Pero Voy a tener que Achecar esto ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Melta Ahí está De ahí Lota Área Acces Acá Axis Vertical Rotated O vertical Rotated Y acá va Frecuencia ¿Sí? Ajá Frecuencia En Porcentaje Y ahora Chicos Esto Hasta que se pueda Leer ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Lo dejamos así? Ajá Después Lo voy a poner acá ¿Sí? Y después No me vas a agradecer Porque es horrible Donde vos tenés que poner Insert Text Box ¿Sí? ¿Fa la titula del cuadro? No ¿Fa la titula del cuadro? Absolutamente La letra A ¿Sí? Pero Hay arenal Pero tendría que poner Ahí Acá ¿Cuál te gusta? Tamaño Ahí sí No Estoy en la oportunidad De elegir No Muy grande Demasiado grande No ¿Es demasiado grande? Me parece que sí Bueno Me dice cualquiera Y después Me dice que es demasiado grande Bueno Esperá que les saco el borde Ahí Ahí está Bueno No le preguntes Esperá que le tengo que sacar el recuadro Todo es una cagada esto Sí Pero lo vas a dejar ahí O lo vas a poner en el medio En el medio No ¿Qué en el medio? Estás loca Claro Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá lo pongo? En el medio Arriba O sea Centrado Abajo de la leyera No sé Donde vos quieras Está bien Donde vos quieras Pero no En cualquier lado No 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 Está ahí Abajo de la leyenda Que sea parte de la leyenda Listo Ahí Ok Entonces acá abajo Vas a poner A Dos puntos Unidad de vegetación arenal Punto y coma Zafa Dos puntos La especie Tanto silo un fagara Tanto silo un fagara Tanto silo un fagara Tanto silo un fagara Coma S se bu Dos puntos Otras Dos puntos Y vas a tener que copiar Toda esta escoria ¿Ok? Las otras Las vas a tener que Describir ¿Está claro? Porque la gente Cuando lee ¿Cómo describir? No Describir no Poner Porque la gente Cuando lea Otras Va a decir Que bueno Por lepistarapacana No ¿Sí? No, no, no Está bien Poner cuáles son las otras Está bien Bueno Ahora te voy a enseñar A Que este gráfico ¿Cómo haces Para que este gráfico Lo puedas poner En otro lugar? ¿Sí? Va Copio Esto 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 lo voy a poner A ¿Ok? Así te acordás Que Esto Esto lo voy a poner Pepito Así lo puedes borrar Ok Esto lo pego Como valor ¿Qué hijo? Paste value ¿Sí? Y acá Voy a poner Algunas cositas Como para que nosotros Sepamos Que es distinto Al otro ¿Sí? Listo Ahora Mirá Es difícil Pero por suerte Queda grabado Copio Esto Tiene un borde Así loco ¿Lo ves que el borde Es distinto? Va de vuelta No No lo llevo Ahí va No, no lo llevo Ahí está Sí, sí, ahí lo vi Ahí lo sacaste Lo vi ¿Ponés control C? Sí, sí Pusiste control C Vas acá A Pepito Y pones control B ¿Sí? Se supone que es Exactamente el mismo Ahora ¿Cómo haces vos? Para decirle Tomame los datos De acá arriba Y no de la otra Porque ahora Lo estás tomando De la otra ¿Sí? Claro Entonces Apretás acá Acá Botón derecho Le pones Select Data Y vas A la A Bien ¿Ves que se puso blanco La A? Es porque esto Que estás viendo acá Es la hoja A Pero vos querés Y decirle La hoja Pepito ¿No? Entonces Apretás en Pepito Sí Y vas a la hoja Pepito ¿Y ves estas Hormigas que están Caminando acá? Sí Bueno Sí Tenés que hacer coincidir Las hormigas Con esto Que está acá arriba Con aquello Ojalá se pueda hacer así Sí Se pudo hacer así ¿Ves que estoy Seleccionando Seleccionando Las hormigas De acá Sí Sí Listo Pongo OK Ahí va Pongo OK ¿Y ves cómo cambió El gráfico? Porque los datos Los había cambiado antes Sí Bien Sí ¿Ya está? No Falta algo Sí Ponerle la letra ¿Cómo le pones la letra? Que es Con el costo De insertarlo No Esperá que termina De grabar Esta escoria Pero la letra Se pone Copiando La letra De nuestro gráfico Y pegándola Acá ¿Esto? ¿No es lo mismo Que haga un cuadro Nuevo Que haga un cuadro De texto Nuevo Es lo mismo ¿Qué fuente Tenía? Ah Bueno Yo tampoco Me acuerdo Entonces Vas acá Apretás sobre la A Y ahora apretás Cuando se pone Una cruz cristiana Entonces Queda seleccionado Apretás Control C Te vas al pepito Está bien Y cuando pones Control B La pones en cualquier lado ¿Qué dije? Se forma la cruz cristiana Y te habilita para mover Y acá En vez de A ¿Qué le pongo? Pepito Listo Ahí está el gráfico ¿Sí? Grabo Y te lo mando ¿Ok? Entonces Puedes hacer Todo Con todas las unidades De generación Que tiene los datos En la tabla dinámica ¿Te sentís capaz? Bien Y voy a tener que Volver a mirar Cómo hiciste Con el Arenal Y tratar de hacerlo Con otra unidad Y si veo que no me sale Te diré Pero yo supongo Que me tiene que salir Lo que voy a hacer Es hacerlo primero Con el Sausal Y con el Ceibal Que tiene menos especies Como el Arenal Para practicar Y no volverme loca Y si veo que me van quedando Ahí sí hago El de la selva marginal Y lo demás Que ya es más abundante Che, ¿dónde guardé todo? A ver Drobos Facultad Mándame O por traigo O por mail ¿Qué? Porque esto que vos grabaste Me lo podés mandar Lo subo a YouTube Vos grabaste todo Ah, bueno YouTube Sí, después te doy el link Bueno, para que ¿Listo? Dale, dale Porque va a ser Mi tutorial Le pongo Valentina Barilán Barilán Así lo podés buscar fácil Ah No, le pongo Bueno, le pongo Cómo calcular Arenal En la isla Martín García Igual es re triste La cantidad de gente Que ve los videos No te da una idea Y siempre te putean Siempre aparece uno Que dice Este video es una mierda Y qué sé yo Y bueno, loco ¿Qué es eso? No lo mire Claro Fallaste como influencer Claro Fallaste como influencer Como youtuber Mi carrera como youtuber Va picada Exactamente Bueno Querido diario Después llamo de nuevo Bueno, nos vemos Nos vemos, Manu Bueno, después te digo A ver qué Dale, dale Ah, pará Mañana Mañana vos a qué hora Podés Porque yo ayer Hice una videollamada Con Isa Y le mostré Bueno, le conté Lo que estuvimos haciendo Yo le mandé el Excel Le mandé lo que escribí Para que entienda A ver si lo entendía Pero bueno Ella me decía Que estaría bueno Hacer una reunión Los tres Para ver bien Qué es lo que Queda hacer Y cuál es la idea Con las nágenes Yo después tengo La parte de inventario Todas esas boludeces Que también la tengo que ver Todos Nosotros dos Bueno, dale Nos charlamos con la Con la Vale Con la Isa Dale Pero vos mañana A qué hora podés Y volveré a las 5 Yo De acá Es lo mismo horario Que ahora vos Estás Bueno, a la 1 ¿Crees que leía a la 1? Que para vos son las 6 Sí, dale Pues no quiero que sea tan tarde Y tampoco tan temporal Estoy así Bueno Bueno, como quieras A las 5 A las 6 tuya Dale ¿A qué hora? A las 6 Pero me tenés que mandar Un WhatsApp Haciéndome acordar Sí, sí, sí Yo te mando Dale Dale, dale Pero para el jueves Dale Ahí te voy a mandar Por WhatsApp El link del video El Excel Que es más importante Sí, sí Eso por un lado Dale Bueno Nos vemos Bueno, Manu Joya Nos vemos Adiós Adiós